bien amigos me acaba de llegar a esta moto es una hélix honda como vieron el problema la moto no acelera se ahoga vamos a revisar el sistema eléctrico de esta moto chicos para que vean donde encontramos el problema revisó la bujía no es el problema bujía incluso miren ya la moto ya cuenta con un carburador nuevo no no puede ser la carburación nuevamente vamos a repetir miren chicos el carburador es nuevo no puede fallar lo que vamos a hacer la batería está bien vamos a venir por acá la parte trasera de la moto y vamos a comprobar el sistema de encendido miren este es un cdi de esta moto miren el tamaño del cdi ya había acelera jaime para que vean el problema ese es el problema miren ahora lo que voy a hacer chicos voy a cambiar la unidad de esta moto para hacer una comprobación y verificar si el problema está en este cdi ok miren acá ahora miren lo que vamos a hacer miren vamos a reemplazar la unidad vamos a colocar este cdi que ven acá a su cdi 4 salidas vamos a colocarle a esta moto miren acá apaga vamos a desconectar el cdi ya por el tiempo por el tiempo de uso esta falla sucede con este cdi esta esta falla sucede por el cdi ya entonces vamos a desconectar acá listo desconectamos y ahora miren vamos a conectar este cdi 4 salida 12 voltes miren la posición como lo van a conectar ojo acá acá encontramos una línea negra este es un positivo batería ya por acá encuentro miren encuentro una línea verde este es una línea negativa el negativo por acá encuentro la azul línea amarilla es el pulsador y por acá encuentro un negro con amarillo un bobina de alta entonces miren cómo se conecta sacamos el color negro color negro este negro lo vamos a colocar miren que se vea bien ya esto lo vamos a colocar acá en este pin miren el cdi tiene 1 2 3 4 pines ya vamos a comenzar conectando el pin 1 que vean acá pin 1 esto va a ser la señal acá se va a poner el pulsador ya entonces y ubico acá el pulso miren el pulsador color azul miren ya color azul ya vamos a poner acá el pulsador miren acá en el pin 1 acá en este pin miren 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 pin 1 ok miren pulsador y en el pin 2 que ven acá en este pin 2 vamos a colocar la bobina de encendido o la bobina de alta que viene a ser este negro en este cable negro que vean acá en este cable negro con amarillo entonces ahí coloco en el pin 2 bobina de alta ya bobina de alta bobina de alta ok ya ya 1 pulso 2 bobina de alta ahora en el pin 3 que ven acá pb en el pin 3 que ven acá vamos a poner el negativo o sea el cable verde el negativo acá ya listo y por último tenemos acá el pin 4 que es este que ven acá este que sobra es el positivo cable negro este positivo viene de la llave la conectamos ahí y ahora vamos a probar como responde la moto ver anyone y ahora podemos ver un o un 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 dos 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 dos